Agilidad, esfuerzo, valor, salsas, sabores y muchas recetas. Esto y más es el primer concurso de gastronomía del INADE. Todos los participantes inscritos en los programas de cocina a nivel nacional podrán demostrar sus habilidades gastronómicas mediante competencias en donde se pondrá a prueba su potencial y conocimientos adquiridos en la institución. El concurso se realizará en diferentes rondas, empezando con la selección de grupos de seis participantes acompañados de un instructor, quienes competirán con sus compañeros del programa de cocina en los cuartos de final el viernes 11 de agosto para elegir a los representantes del centro. Aumenta la adrenalina cuando tengan que enfrentarse contra los representantes de los diferentes centros de sus respectivas provincias en semifinales el viernes 18 de agosto. En este punto donde se intensifica la competencia, el equipo ganador será el representante de su provincia para competir contra las demás en la gran final del concurso el viernes 8 de septiembre. Será un show de altura lleno de premios, espectáculos artísticos y sobre todo el sazón gastronómico. Panamá, Los Santos, Herrera y Chiriquí, cuatro provincias, cuatro grupos competirán, solo uno se convertirá en el ganador del primer concurso de gastronomía del INADE.